Las vitaminas son unos nutrientes esenciales para el organismo, pero no lo son todo. En los alimentos hay mucho más. ¿Por qué son imprescindibles las vitaminas? Las vitaminas son sustancias que el organismo necesita, pero que no produce. Por tanto, ha de obtenerlas por medio de la alimentación o a través de la luz solar, como en el caso de la vitamina D. ¿Cuándo se produce una carencia de vitamina D? Los que vivimos en zonas más alejadas del Ecuador tendemos a sufrir falta de vitamina D, igual que la gente que no toma el sol o que evita exponerse a la luz solar, que se cubre demasiado. Esas suelen ser las causas. ¿Qué consecuencias tiene el déficit de vitamina D? La vitamina D es necesaria para la absorción de calcio en el intestino. Si tomamos calcio y no tenemos vitamina D, el cuerpo no lo podrá asimilar. Por eso la necesitamos. Si tienes una carencia de vitamina D, tendrás falta de calcio. Pero este mineral es tan importante para el sistema nervioso que el cuerpo cuenta con una hormona para regular su nivel. La hormona paratiroidea o paratormona. Si no tenemos suficiente calcio, el cuerpo lo toma de los huesos, por lo que a la larga el paciente puede sufrir una osteoporosis. Un Knochenschwund, una osteoporosis.